Hola Cristante, bienvenidos a mi canal una vez más. Y yo pues aquí trayéndoles una... Es una receta riquísima, exquisita. Es un chorizo sonorense. Bueno, vénganse para acá conmigo o les enseño los ingredientes. Tengo 2 libras de carne molida. Esta es carne molida de res, pero si ustedes quieren le pueden combinar de puerco. Tengo chile california molido. Yo aquí tengo 6 onzas o 255 gramos, pero de aquí ahorita les voy a enseñar qué tanto voy a necesitar. 3 ajos, estos son 2 grandes y 1 chico. Sal al gusto y una cuchara de orégano. Bueno, aquí en la licuadora vamos a echar los ajos. Vamos a echar el orégano. Y vamos a echar agua, un tercio de tacita. Entonces aquí lo que vamos a hacer, que le vamos a echar el chile. Bueno, ahí llevo una taza. Aquí también vamos a echar la sal. La sal es al gusto. Integrar bien el chile. Bueno, aquí tenemos el ajo y el orégano que molimos. Y aquí vamos a echar el que necesitemos. Bueno, aquí le vamos a echar más chile. Entonces yo aquí llevo 2 tazas de chile. Acuérdense de revolver así para que no se asiente el ajito, porque lo necesitamos aquí. El licuado este que hicimos de ajo con orégano, lo van vaciando despacito, para que no se les vaya a hacer muy aguado esto. Acuérdense de amasarlo bien, bien así para que se integre todo, el ajito, el chilito. Ay, el chorizo es muy rico. Y hecho en casa, pues más rico, porque ustedes saben lo que le están poniendo, la cantidad. Porque en muchas partes lo venden, pero... Ay, a mí no me gustan muchas partes que sale con esas especies de más. Y eso pues muchas veces molesta el estómago o no te agrada demasiado el sabor del ajo o de alguna otra especia que le echaron. Bueno, este chorizo ya está. Miren, ya. ¿Ven qué tan facilito es? Y tan rico. Chorizo mexicano sonorense 100%, del norte de Sonora. Yo usé total 2 tazas de chile en polvo. Este chile es chile California, por supuesto que no en chile, así que es muy práctico para si tienen niños que usen este. Y del agüita con el ajo y el orégano, yo usé 3 cuartos de taza, es lo que me llevo. Una vez que ya esté así, lo vamos a tapar. Y lo vamos a llevar al refrigerador por lo menos, por lo menos 4 horas que se fermente bien antes de hacerlo. Si pueden, de un día para otro, pues está mejor, pero por lo menos 4 horas. Miren, ya vamos a cocinar el chorizo. De hecho, ya pasaron, yo lo dejé 5 horas. Pero con 4 es suficiente, como les digo. Ya se fermentó bien. Miren, yo saqué la mitad, voy a hacer la mitad. Y aquí, miren, pues nomás pueden hacer sus partecitas así. Y guardarlo en el freezer. Y les dura bastantito. Les dura más de un mes. Bueno, aquí miren, yo tengo aceite caliente. Aquí lo vamos a fríos. Qué bonito huele. Si vieran qué olores tan ricos. Hermana esto. Ay, sabrosísimo. Miren, yo voy a congelar esta cantidad. La voy a partir igual. Y esto, como les digo, me sirve hoy. Hasta más de un mes dura el congelado ahí. Así va mi choricito, ya se va cociendo. Bueno, Crisantemos, miren, así me quedo ya cocinadito. Vamos a servir. Bueno, Crisantemos, miren, así me quedó mi receta terminada. Del chorizo sonorense. A mi estilo, por por Crisantemos. Si les gustó Crisantemos, les agradezco si me regalan un like. Compartan la receta. Y si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan. Y muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares y mirar mis recetas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bueno, Crisantemos, miren, ustedes se lo pueden comer así directo de plato. Con lo que lo vayan a acompañar. O podemos hacer un burrito así. Ay, este chorizo es delicioso. Riquísimo. Bueno, Crisantemos, si lo hacen sonora, miren. Así acostumbramos a hacernos el burrito. Miren, qué delicios es. Y luego, así, ya está listo para disfrutarlo, para saborearlo. Que se sentemos con su tacita de café. Riquísimo. Ay, qué delicios es. Está súper, súper, súper delicioso, como digo yo. Está riquísimo, miren, Crisantemos. Está sabrosísimo, lo he hecho en casa. No pican mucho los ingredientes, no molestan mucho. Está sabrosísimo. Si te gustó mi receta, te agradezco que me regales un like. Andele, no sean malitos y malitas, regálenmelos. Nos vemos, Crisantemos. Bye, bye.